hola chicos y muy buenas hoy os traigo un vídeo que un tipo de vídeo que nunca había hecho hasta ahora bueno me contactó una empresa que me quería enviar bueno un teléfono móvil exactamente un sony xperia z3 con el fin de producir unos 1 o 2 vídeos cortos y fotos del festival de primavera sound de 2015 aquí en barcelona y bueno pues yo decidí bueno por eso no me pagan ni nada es simplemente que yo decidí hacer un vídeo para youtube y creando como una experiencia para mostrarlos a vosotros también como lo paso como como lo hago todo porque tampoco me siento muy seguro con un móvil la idea es hacer un unos 1 o 2 vídeos promocionales cortitos pero muy chulos y todo hecho con el móvil o sea como si fuera una cámara a lo que yo estoy acostumbrado pero en este caso que sea un móvil y bueno pues hoy vamos a hacer un bueno vamos a dar unos paseos primero vamos a pasar por el estudio o la oficina de andro for all porque me gustaría que ya o my carlos me den su opinión sobre sobre este móvil porque lo conocen bastante bien ya que lo han utilizado en su día a día y después vamos a ir al festival también vamos a hacer mañana por la mañana bueno puede partir el trabajo en dos días mañana por la mañana vamos a hacer un time lapse del amanecer con el móvil y bueno van a ser muchos experimentos con un dispositivo que yo apenas conozco como común como una herramienta para para crear vídeo y creo que va a ser interesante para ti pero bueno espero tus comentarios y espero que te encante este vídeo porque para mí va a ser una experiencia totalmente nueva y me encantaría si me puedes acompañar vale pues vamos para allá hola carlos que tal muy bien si la verdad es que acabo de llegar y he visto la barbacoa que se han puesto fuera bueno vamos al tema quería pasar por aquí porque la verdad es que los vídeos que he visto en youtube sobre el z3 han sido de esos chicos que bueno que tienen de todo quería simplemente una opinión de carlos y de yaoma de quién es lo que piensa o sea pero sinceramente porque más que nada porque ya además y creo que son los que mejor opinión y más detallada me pueden dar sí bueno a ver así a priori la verdad es que el z3 en general es uno de los mejores exponentes que tenemos en android a nivel de fotografía históricamente sony siempre ha tenido grandes sensores de hecho le fabrica el sensor a la mayoría de otros smartphones de la competencia y de otras firmas pero sí que es verdad que en generaciones anteriores venía arrastrando unos problemas de procesado de imagen en el z3 esto quedó solucionado si no totalmente en gran parte y es un muy buen exponente fotográfico yo creo que en general tienes una buena máquina en tus manos dentro de lo que es un smartphone claro que esto no es una cámara DSLR obvio si tiene sus limitaciones pero como para móvil es esto esto es esto pero si a partir de los ventajas que tiene el z3 aquí por suerte estamos prácticamente todos los dispositivos y siempre realizamos la cámara nos encontramos a veces con sin sabores y hay teléfonos que son bastante equilibrados y algunos que depende que situaciones como se le exige flaquean y parece que el z3 es de los terminales que mejor parados a ver prácticamente cualquier situación de poco sirve que fuera la fotografía pero que luego en interiores la fotografía se va a perder y éste se comporta bastante bien en cualquier campo además me gustaría añadir una cosa porque claro el vídeo va a ser un elemento importante lo que vas a utilizar tú y bueno con el z3 recordamos que podemos grabar a 4k que tenemos modos de vídeo como el timeshift que puedes hacer un slow motion que bueno puede quedar bastante resultor para el tipo de vídeo en lugar para hacer así que yo creo que en general a eso sí una pequeña aclaración me gusta decir yo si fuera tú iría un poco con precaución con el tema de la estabilización no porque el z3 dentro de un smartphone esté mal pero los smartphones en general suelen pecar un poco de esto así como otros elementos como cámaras de vídeo suelen tener mejores estabilizadores con el smartphone yo creo que tienes que ir con ojo que el tema de la estabilización o sea lo estabiliza demasiado o cuando estabiliza se ha elaborado ambas o sea muchas veces no estabiliza lo que debe y cuando lo hace no siempre lo hace del mejor modo con lo cual es muy importante ayudarte de herramientas como pequeños trípodes para smartphone apoyarte bien tener bien en cuenta estos pequeños tips yo creo que para grabar y luego hay un detalle que en particular lo hace especialmente bien si quieres tirar y sobre todo en el programa sound te viene aquí en pintado tenemos todo accesorios referentes al tema del audio ya de por si la grabación del audio está muy bien pero suele también invita una serie de complementos como el tabú CXT y demás que si quisiera grabar un concierto por ejemplo le darían un grupo muy importante que creo que es interesante micrófonos estéril pero se ha entendido es verdad bueno pero yo estaba usando el Xperia Z3 Compact que en teoría hay muy pocas diferencias y una de las cosas que me ha impresionado que de hecho en el video que hicimos con vosotros un día el charlando con él lo mencioné y fue la batería que me ha impresionado en el Compact y he escuchado que este tiene me parece con un poquito más de capacidad pero ¿creéis que me va a aguantar unas 5 horas más o menos así de grabar video? en video no sobre decirte lo que sí te puedo decir que en tema de batería se podría decir que prácticamente no te voy a rimar siempre uno de los puntos más fuertes que tiene tanto Z3 Compact como Z3 es la batería de que actualmente todos sabemos los problemas que tenemos y siempre Sony si en algo se acapecho y se está diferenciando es una muy buena parte de la batería así que yo no tengo mucho problema ahora sí claro siendo sinceros nosotros nunca hemos estado 5 horas seguidas grabando video con smartphone lógico porque lo probamos en un contexto de un uso más normal ¿no? entonces tampoco te sabría responder directamente a esta pregunta pero bueno si un smartphone te puede acercarse a esta duración yo creo que Z3 puede ser el elemento ¿no? y ah y otra cosa más que si te tiras una cerveza por encima está todo protegido está todo protegido y hombre esos elementos ten en cuenta ¿eh? porque ahora hay gente que le da un poco bueno yo te diría nada la verdad que sí la verdad que sí ¿alguna idea más? algo... no es la velocidad de duración más rápida que compramos en un dispositivo móvil es una cosa que frustra un poquito ¿no? tengas una fotografía, le des y te haces un segundito de más que en otros terminales no encontramos hay que buscarle algún detallito o una pedalita no sabes al cien por cien cual es la velocidad de duración física del sensor o cual es la aplicación que no está del todo bien optimizado e integrada pero al final la experiencia fotógrafa desde que pulsa el botón tiene un pequeño lag y eso al usuario le genera un poco de sin sabor eso es importante es súper importante bueno chicos para acabar vaya color tan elegido ¿eh? si, si yo te amo pero no seré yo que lo diga es un poco... pero bueno es para lo que es vamos a ponerlo a prueba o crees el nombre del color o crees o crees que no una cosita ¿creéis que realmente se podría hacer un vídeo en plan promo chulo con este móvil de noche? a ver, depende de lo que vayas a hacer es muy difícil comparar y creo que es desrecesivo decir que un teléfono es un teléfono una cámara es una cámara y hasta aquí las comparaciones son odiosas como se suele decir los teléfonos están avanzados, pasos agigantados cada vez hacen mejor resultado pero tú mejor que nadie sabe que el rendimiento de una cámara tradicional está muy por encima de todavía esto es más cómodo, esto es más útil tiene muchas funciones pero creo que para algo extremadamente profesional yo diría algo yo realmente creo que sí se puede hacer un vídeo promo de calidad con un móvil pero sí que es verdad que vas a tener que trabajártelo mucho en el sentido de, vas a tener que cuidar mucho los planes que vas a hacer, habrá cosas que no podrás hacer tendrás limitaciones es lo que la mayor diferencia entre grabar con una cámara que es a lo que estoy acostumbrado yo y grabar con un móvil es que con la cámara puedo grabar de una forma que luego lo puedo corregir en el ordenador dejo un margen ¿no? mientras que los móviles te meten el contraste los colores que luego es muy complicado tocarlo porque a poco que toques ya te quita, o sea te genera ruido o te hace botas raras y es lo que me preocupa pero bueno, muchísimas gracias por vuestra opinión ahora directamente voy a Primavera Sound te podemos acompañar bueno, tengo solo dos pases para mí y para Eva que me va a ayudar a grabar el vídeo esto lo llega desde antes Julián pero bueno, sacamos unas fotocopias a ver si cuela a ver si cuela bueno, muchísimas gracias chicos de verdad gracias Julián y pasaros por el canal de ellos porque si os gustan los móviles o tecnología en general ellos son ¿vale? sigamos bueno pues ya estamos aquí y este es el móvil que vamos a probar yo no tengo ningún plan de meterme en el mundo de los teléfonos móviles y cosas de ese tipo es simplemente un experimento audiovisual ya tengo mi entrada así que vamos para adentro y vamos a ver si este móvil es realmente tan bueno como dicen porque yo tengo unas dudas que luego os las voy a comentar no 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 seleccionar el momento preciso en el que quieres ralentizar muchísimo la toma, como lo que estamos viendo ahora mismo, puede ser un salto puede ser un movimiento muy específico y lo puedes seleccionar con muchísima precisión Bueno, pues ves la salida del sol que es espectacular y nos hemos perdido un poquito, pero no pasa nada Bueno, vamos a usar una montura que no se quería enseñar ahora porque no es para ahora es para hacerle un review y la estoy probando ahora ya sabes que me gusta primero probar las cosas y después hacerles review pero la necesito para el timelapse por lo cual la vamos a tener que utilizar Bueno, es una aplicación que se llama Framelapse y me permite grabar un timelapse con el móvil Bueno, los ajustes que me permite hacer son de todo o sea, intervalos de tiempo cuánto quiero que dure el vídeo final qué intervalos de 5 minutos de 5 segundos resolución final del vídeo todo esto bueno, configurado venga y ya qué buena, qué buena bueno, en realidad cuando durante la puesta del sol o durante el amanecer el sol se mueve muy rápido pero muy rápido y bueno esta hora mágica es mágica porque es muy bonita pero también porque es muy corta entonces no nos queda nada más que esperar y dejar eso un ratito y nada hacer unas cuantas tomas bueno, se me nota que no he dormido mucho Eva que está detrás de la cámara también tiene una cara un poco así pero bueno es el precio que tenemos que pagar por ver estas vistas que no nos queda otra prácticamente bueno, seguimos después bueno después de dos días de experimentos hoy por fin me he afeitado y todo me toca descansar pero antes te quería comentar un poquito sobre mi opinión en general ya sabes que este canal no se dedica a la telefonía móvil ni a los dispositivos Android hay otros canales como Pro Android Android for All y todos ellos que son buenísimos pero hoy me ha tocado pues bueno estos días me ha tocado probar un móvil y sinceramente estoy por un lado sorprendido de forma positiva de lo bueno que es el móvil pero por otro lado sorprendido de forma negativa o sea lo poco que tengo de control a la hora de grabar y esto ha sido el desafío más grande porque empezando por el enfoque que es automático como ya sabéis en vídeo con cámaras reflex nunca se usa el enfoque automático el enfoque automático que viene en las cámaras pues es para para los turistas y tal pero nosotros usamos enfoque manual desde el enfoque la saturación un montón de cositas que yo estoy acostumbrado a controlarlas manualmente en la cámara pues no he podido tocarlas aquí entonces he tenido que grabarlo todo tal cual y bueno pues intentar corregirlo un poquito en post procesado ha habido algunas funciones que me han sorprendido porque todavía no existen en las cámaras y ya están en los teléfonos como por ejemplo grabar a 120 fotogramas por segundo la función esta de time shift me ha encantado que puedes ralentizar muchísimo o sea más o menos cuatro veces una parte de la toma y el resto que sea normal rápido y otras cosas el timelapse que hemos hecho por la mañana cosas que que bueno quedan bastante bien con el móvil por la noche pues obviamente hay problemas aunque este móvil es uno de los muy pocos que tienen ese tipo de sensibilidad llega hasta 6400 y 12800 de ISO a veces según el caso pero para conseguir activar esta alta sensibilidad de ISO tenía que estar cinco minutos buscando los ajustes y esto que yo sabía lo que estoy buscando o sea que para una persona normal va a ser bastante complicado ahora he hecho lo que se podría y creo que el resultado pues va a quedar bastante bien ahora me toca editar todos estos vídeos y fotos y tengo muchas ganas de compartirlos con vosotros cuando comparte este vídeo pues justo después o sea varios minutos más tarde voy a compartir también los otros o sea los que he exportado del móvil ya montados y todo entonces pues fíjate aquí en las tarjetas van a aparecer estos vídeos podrás hacer clic y verlos pero si estás suscrito te van a aparecer en el newsfeed o no sé cómo se llama en español bueno da igual un momento para que pase la ambulancia tiene la prioridad bueno yo creo que he hecho algo bueno pero también creo que se puede hacer algo aún mejor con luz natural de día con este móvil yo estoy seguro y bueno no lo prometo pero tengo la idea de ponerlo a prueba grabando otro tipo de vídeo profesional en un espacio cerrado ya profesional de verdad con un móvil no lo prometo porque no sé qué tiempo tendré a partir de ahora tendré unas cuantas semanas de mucho trabajo muchos viajes bodas eventos y tal por lo cual pues igual no podré subir muchos vídeos pero bueno me drollo mucho he hecho un vistazo a lo que ha salido coméntame lo que piensas tú crees que con un móvil esforzándote bastante podrás conseguir algo parecido un resultado satisfactorio de ese tipo coméntame qué piensas cuéntame y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao chau